también ha propuesto el asesinato de Curro. Y como no, si no cuenta con la ayuda de Petra, cuenta con la del capitán, siempre dispuesto a hacer el mal junto a ella. Incluso aunque eso suponga cometer el crimen de los crímenes, matar a tu hijo. Pero, ¿serán capaces estos dos de acabar con la vida de Curro, nuestro currito? Pues es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes, como siempre, soy Juan y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo porque os va a gustar y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clippers. Y por supuesto, recordad que tenéis disponible mi novela Postbellum, un thriller lleno de pasión ambientado en la España de 1920, tanto en el primer comentario fijado del vídeo como en la cajita de descripción. Una novela que gracias a vosotros se ha convertido en la número 2 de Amazon en regalos. Así que no tengo más que daros agradecimientos y miles de agradecimientos porque de verdad no me lo puedo creer. Cuando lo vi ayer, lo primero que pensé fue esto es gracias a mis promisers y clippers. Cuando la leáis ya sabéis, me podéis dejar una reseña y poner las cinco estrellitas si os ha gustado en Amazon, que eso sí que me ayuda un montón a que llegue a más gente. Y lo último que tengo que decir antes de ponerme con el vídeo, que si no habéis visto el especial de ayer por los tres años del canal, que lo veáis porque creo que merece la pena, sobre todo por vosotros. Y ahora sí que sí, comenzamos. Cruz estalla hasta las narices de Curro. La gota que colma el vaso ha sido que Alonso les informó anoche a ella y a Lorenzo de que los abogados iban a venir a la promesa para terminar de certificar la cesión del título de la varonía de linaja a Curro por parte de Manuel. Ese título que en realidad correspondería a Cruz, pero que como en la carta real en la que se crea el título se especifica que una mujer no puede ostentarlo, pues pasó a Manuel. Tengo que decir, aunque sí que es verdad que lo digo un poco a bote pronto porque no he hecho una lecturita sobre el tema antes y lo que voy a decir pues lo saco de memorieta, pero yo juraría que en realidad cuando eso es así, no pasa digamos del tenedor del título, en este caso el varón, al nieto, por más que sea el primer nieto varón, que sería Manuel, sino que al no haber un descendiente varón directo, porque en este caso nos estaríamos soltando a Cruz, se buscaría a otro descendiente varón en otra rama de la familia, prácticamente como ocurre en Downton Abbey. Pero bueno, tampoco le vamos a dar más vueltas a este tema. El caso es que parece que el asunto de que Curro sea el varón de linaja sí que mosquea a Cruz con creces, porque ha decidido que lo mejor es matarlo y se lo ha pedido a bocajarro y a sangre fría a Lorenzo. Y fijaos, yo pensaba que Lorenzo se iba a negar pues del tirón, que iba a rechazar el plan de primeras, pero no, 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 su reacción ha sido soltar un ya estabas tardando en pedírmelo. No es que yo crea que el capitán tiene escrúpulos o que en el fondo es una buena persona, ¿no? Pero sí que creía que el capitán tenía un límite, una línea roja en lo que respecta a Curro, porque aunque no sea su hijo biológico y cosa que él sabe, sí que creía que le tenía cierto respeto a Curro, ¿no? O cierta herencia, por más que fuera digamos como propiedad. Aunque también es cierto que después de haber roto relaciones Curro con él y de haber rechazado su herencia y su legado, pues también tiene sentido esto. Partiendo de esta situación, ¿qué creo que va a ocurrir? Pues por un lado creo que vamos a tener una alianza entre Cruz y Lorenzo más fuerte que nunca, ya que bueno, van a intentar matar a un miembro principal de la familia. Esto no es como intentar matar a la baronesa de Grazalema, que era una persona ajena a la casa, pero creo que van a dar con la horma de su zapato. El varón de linaja se lo dijo muy claro a Cruz cuando veía el odio que ésta destilaba por su sobrino. Primero la enfrentó por dicho odio y cuando vio que todo radicaba en los orígenes de Curro, o sea, ser hijo de una criada, ser un bastardo y ser hijo de Alonso, ser fruto de una infidelidad, porque sí, Cruz sabe de la infidelidad de Alonso con Dolores, porque Cruz sabe que Curro es hijo de Dolores y también sabe que es hijo de Alonso. O sea, que aunque no hayamos tenido una escena clara, digamos, evidente, en la que Cruz recapitule los hechos, como está al tanto de ellos y así lo ha demostrado, pues obviamente lo sabe. El caso es que el varón se lo dijo muy clarito a Cruz, cuidadito con revolver el pasado por el odio que le tienes a este muchacho, porque eso solo te va a traer miseria y pobredumbre. Y eso es lo que yo creo que ella y Lorenzo van a invocar con este complot de asesinato. Si no me equivoco, yo diría que se nos viene una trama de varias semanas de ellos fraguando este crimen, que obviamente no creo que se vaya a cumplir. No creo que Curro vaya a morir, porque sería como matar uno de los ejes principales de la serie y yo creo que Curro es un personaje que si tuviese que morir, cosa que obviamente no deseo. Y repito, no creo que Curra sería para el final de la serie en modo final dramático. Por no hablar de que Shabby Locke, el brillante actor que le da vida, continúa grabando a día de hoy. Pero lo dicho, creo que con este intento de asesinato se van a cubrir de gloria y no precisamente en el buen sentido. Creo que se van a significar mucho y para mal. También creo que si a Lorenzo no le importa tanto matar a Curro es porque creo que él ya tiene que estar pensando desde el momento en el que Curro le dijo que renunciaba a todo lo que era su herencia, incluido su título de conde de la mata, yo creo que Lorenzo ya está pensando en quién va a ser su heredero y no me extrañaría que cualquier día apareciese con un hijo ilegítimo, legitimado ya, que hubiese tenido en alguno de sus devaneos, como por ejemplo con la tal Sultana. Como la presentaron, se suponía que era la meretriz más famosa o cotizada de toda Córdoba. Resulta bastante fuerte, ¿no? A mí me resulta muy llamativo que Lorenzo, que obedece cualquier llamado de cruz y obedece, digamos, incluso cualquier encargo de asesinato, lo dicho la varonesa o ahora Curro. No sé, es como que me resulta muy difícil de creer que Lorenzo no estuviese implicado en la matanza de Dolores del primer capítulo, que Lorenzo no sea uno de los encapuchados, pero sí que es cierto que Lorenzo es uno de los que podemos descartar por completo de ese crimen porque él mismo no sabe ni de quién es hijo Curro ni tampoco el origen exacto de Curro. Se supone que si odió siempre a su hijo es porque lo consideraba una prueba viva de que Eugenia había conseguido engañarle porque él creía que era fruto de una infidelidad, por más que la historia no se terminase de sostener por sí sola y hasta que Curro no le abrió los ojos con lo de que era un niño robado, pues no empezó a ver la luz Lorenzo. Ya comenté hace tiempo que Lorenzo se supone que tuvo una historia de amor con Cruz en el pasado cuando eran muy jovencitos, que él quería casarse con ella pero que el varón de linaja lo prohibió porque él tenía otros planes para Cruz y con quien consintió el matrimonio fue con Eugenia. Me pregunto si esto va a jugar un papel pronto de alguna forma, si se va a comentar también en la serie porque habría venido muy al quite que se comentase en esta escena del encargo del asesinato. Os dejaré por aquí los enlaces a los vídeos, os estarán saliendo etiquetitas y la verdad es que creo que sería un buen punto jugarlo ahora. Ya veremos la próxima semana cómo va evolucionando esta trama y por supuesto yo lo que estoy deseando ver son escenas de Curro no sólo imponiéndose a Lorenzo sino también a su tía Cruz, a la que ella no tiene miedo, a la que ella no necesita y a la que pues por supuesto como debe ser ya no tiene ningún respeto. Por lo pronto yo me voy a despedir aquí y nada si os ha gustado el vídeo pues dadle me gusta que me ayuda muchísimo y si no estáis suscritos suscribíos para que sigamos creciendo que estamos ahí rozando los 70.000 y aquí hay que llegar a los 100.000. Y por supuesto no puedo despedirme sin deciros que nada que si tenéis todavía más ganas de historias de época pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller pero está lleno de pasión y bueno vais a ver que la lectura nos va a dejar indiferente porque bueno va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces con ese castellano digamos pseudo antiguo y tiene pues unos personajes como digo súper pasionales con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la primera guerra mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces y con una villana que bueno es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias, Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar por supuesto como siempre enamorada de quien no debe. Como digo está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós